Cafeína, un play de información, titulares nacionales, internacionales, música, cine, deportes y ciencia en cinco minutos o menos. ¿Cómo puede el Hada Azul convertir a un robot en un niño de verdad? El avance y perfeccionamiento de la inteligencia artificial ya no tiene reversa. Y antes de que se salga de control, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para tratar que su desarrollo se dé de manera segura y confiable. Con esta orden, el gobierno de Estados Unidos reconoce que hay que ponerle atención a la inteligencia artificial antes de que represente un problema de seguridad nacional, como auguran varios especialistas. Y pues, ahora sí, prepárense porque entramos en modo Navidad. Debido a las bajas temperaturas que se comenzarán a registrar en la CDMX, las autoridades encendieron la alerta amarilla. De acuerdo con protección civil, en alcaldías como Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tralpan y Xochimilco, el termómetro descenderá hasta los 4 grados. Y probablemente más abajo en los próximos días. Algunas recomendaciones obvias son abrigarse bien, comer bastantes alimentos con vitaminas A y C y evitar cambios bruscos de temperatura. Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro. El astro argentino se impuso a la máquina goleadora Erling Haaland, quien pese a hacer el histórico triplete con el Manchester City, o sea, la Premier F y Cop y Champions League, tendrá que esperar para ser reconocido como el mejor futbolista del planeta. Y pues listo, nada más que decir. Solo que al recibir el trofeo, Messi se dio tiempo para recordar a Diego Armando Maradona. Quizá el más grande futbolista de todos los tiempos. Y eso que nunca ganó un Balón de Oro. Donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego, esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias. Las segundas partes nunca son buenas. Pero esa máxima le vale al director David Robert Mitchell, quien se aventará la secuela de It Follows. Una de las cintas de terror más aplaudida de los últimos años. Aún no hay detalles de la producción de la segunda parte de la película protagonizada por Micah Monroe. Pero se sabe que contará con el apoyo de Neon, empresa responsable de Parasite Pleasure, Crimes of the Future y el documental de David Bowie, Moonlight Daydream. Y bueno, todos aquellos que andaban echándose tuitazos confiados de que no serían leídos por todo el público, están sudando. Ayer X, antes Twitter, anunció que desaparecerán sus círculos. Es decir, la función con la que al escribir un tuit se podía decidir si lanzarlo al público o solo a determinado círculo de amigos seleccionados. Por el momento no se ha especificado si los tuits publicados en círculos desaparecerán o serán automáticamente públicos. Lo único que se sabe es que la función dejará de existir a partir de este 31 de octubre. Todo esto y más de lo que necesitas saber en sopitas.com. El guión corre a cargo de Álvaro Cortés y yo soy Carlos El Santo Domínguez. Cafeína. Un shot de noticias para despertar. Lunes a viernes por sopitas.com. Y donde sea que escuches podcasts. ¡Gracias! ¡Gracias!